IAG es un título especialmente delicado en los últimos tiempos y volátil. La corrección desde los máximos de ferero es de infarto, menos 19%, y lo realmente preocupante es que le tenemos ya a las puertas del importante soporte, crítico me atrevería decir, de los 6 euros. Esto ha funcionado como soporte en numerosas ocasiones desde junio de 2017, lo que quiere decir que un cierre por abajo del mismo, sobre todo si es en velas semanales, se ha de interpretar como una clara señal de debilidad adicional. Claro que también tenemos una doble lectura, sobre todo porque tenemos el precio a las puertas de soportes clave, y es el hecho de que se pueden abrir largos posiciones alcistas en el título siempre y cuando coloquemos un stop loss en precios de cierre por debajo de los 6 euros. A esto es a lo que llamamos una óptima ecuación rentabilidad-riesgo.